sean bienvenidos una vez más a turbo faston yo soy chat continuamos con este juego del polo norte donde somos el mismísimo santa claus aquí nos nos quedamos en el en el tallercillo donde se hace la magia donde se hacen los juguetes para todos ustedes chamacos asquerosos del mundo no que bueno sea hablando de juguetes y juguetes que en 1472 en 1472 eran la sensación ahorita a chingar los tengo que poner ahí mira a ver a ver espérate y apenas me di cuenta de robot hay robots robots en la lista sí creo que eso es un robot a ver no la tiene me gusta sea a no seas malo levántalo huevón a esta chingamos quiere a ver levanta a ver otra vez otra vez desde cero si va si ya tiramos por fin por fin amigo carambolas a ver cascanueces cascanueces y si tenemos y el otro que chingas es un cohete venga cascanueces adentro eso ya lo contó muchachos ya lo contó qué juguetazos de la verdad no manches mi tatara tatarabuelo estaría feliz de tener esas madres bueno siempre es bonito recibir un juguete un osito de peluche o algo así pero pues también santa actualiza te dijo a ver como por robar hay cabrón está otro yo los acomodo muchachos no estoy robando solamente estoy ayudando a acomodar este pedo hay güey se me cayó guachate gordito eso ahora tíralo ahí eso eso mira está mi saco mi famoso saco de juguetes de santa claus otro otro claro que sí como chingas no aunque fíjate que un cascanueces estaría chido no es que casque muchas nueces verdad pero bueno se ven tenebrosones se ven chidos se ven geniales de hecho yo tenía la idea en algún punto de comprar un cascanueces es que se ven ay güey me está tapando su madre cascanueces es que se ven bien tenebrosos así con pinches ojos abiertos y que se le abre la boca hasta casi la pinche barbilla y este otro otro a no tú no no me tengo que trabajar a mí perdón 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 a rayos discúlpame piche pena piche pena para tener otro tú tienes aumento para mañana este sí con lo del cascanueces así el más asqueroso y horrible que encuentre y algún día heredarse lo hacía a mis hijos y ellos a sus nietos y cosas así y dan chistes traumarlos de por vida con un cascanueces que digan te lo dejó el abuelo y tú así como no abuelo que te pasa no y yo desde mi tumba o desde desde el cielo diciéndoles a un bobo no no pelotas no chinga no he metido ningún cohete no hay cohetes ah no no santa puedes morir amigo ah tú tienes cohetes después de su mano pudiste hacerlos más arriba es más te haciendo vete al pinche primer piso y ponte a hacer cohetes ahí cabrón ah rayos pero sí esa es mi idea para traumar a mis seres queridos hay esta es chale robots no tengo mentiras robots amigos gracias gracias llevo como siete horas aquí no se preocupe no vamos a ser rápido es que este pinche robot no se deja ahí está tienes otro robot muchacho que me puedas regalar no no jack in the box no permiso 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 tú qué haces no ya tengo vámonos para abajo mira nada más tiene una habilidad impresionante a ver qué más tienes tú no no puede ser otra cosa necesito robots mis amigos robots tienen robots sacas aquí mira tú eres don robots rayos rayos che santa tienes dos manos cabrón porque no llevas de a dos güey ah no 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 sé qué me va a caer ahora sí nos falta un robotcillo pillo y un cohete eh pucho giligoto quisiera tener esas rodillas que tiene santa claus a ver muchachos otro robotsito me llevo un robot eh no te preocupes no te lo voy a descontar de trabajo cuánto ganarán estos güeyes ha de ser centavos no qué mala onda santa claus quedas mal mi amigo no nos falta un cohete no recuerdo dónde allí el cohete fue abajo pero no ay güey oh maldita sea hablando de rodillas güey atravesé el suelo me valió madre sí estás pesadito mi amigo estás pesadito quién chinga estaba haciendo cohetes todos esos cohetes ah sí gracias gracias vales mil ayudaste a salvar la navidad ahí voy ahí voy ya está quiero ver qué me dan te voy a decir gracias las gracias ya te puedes largar hijo a ver a ver a ver ándala o sea mira cromado y todo el robotcillo eso es todo báilale santa báilale que tienes que ser feliz tienes que esparcir la alegría de la navidad échate un jojo para todos eso es todo cómo aumenta así el el cariño de estos carnales eso es todo ya trabaja aquí a ver tú qué haces tú qué haces tú qué tienes cuéntame parece que dejé mi pico de hielo si ves uno me lo traes please venga te lo traigo nada más este no me das algo bonito uno te me va a dar un pico de hielo así cromado no chingón tienen todos ahí uno córrele papá córrele vamos a ver aquí se ve una casa este es el taller no a ver tú ah es mi casa adiós vieja nos vemos adiós mujer esa casa está congelada crees que tenga que ver con el hielo vamos a meterlo mejor a la fiesta de al lado se ve que está chingona qué pasó muchachos ya llegué he llegado qué tal cuál es mi cama cuál me toca dormir no rayos aquí no es bueno no hay nada que me pueda dar oh 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 muchachos ya quédense caramba tengo trabajo que hacer como ustedes están de fiesta cabrones vamos a las casas hola qué pasó muchachos qué trae leche y galletas uff qué novedad qué novedad qué traen ahí qué traen ahí a ver eso es una trompeta supongo que es para alguien más no voy a estar aquí a ver vi algo vi algo con permiso con permiso te ves cansado ah mira aquí está lo sabía yo lo vi lo vi lo vi atrás de esos carnales a ver muchachos vamos a regresárselo a este güey a ver qué tranza que me dé mi pico o un hielo no va a ser muy tonto que me dé un pinche hielo pues quién sabe a ver muchachos dame dinero ahí está eso es todo va a ser una esculturita mamulón a ver es de mí es de mí acaso o estoy siendo muy muy egocéntrico no sí claro que sí mira nada más qué bonito y aquí ahora me das mi premio carnal ah ya ah perdón 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 es navidad y yo quiero regalos mira nada más qué bonito con todo el mira con todo y las proporciones correctas si no chequen chequen este tampoco no me voy a hacerle como el hojo ahí está sí güey me terrifaste con el terrifaste yo me llevo esto y tenemos otro adornito ya va quedando chulo mira chulísimo nuestro arbolete vamos a hacer otra cosita quién más quiere mi ayuda muchachos aquí estoy para ay cabrón le aventé algo aquí ya me subí ya me subí ya me subí ya me subí santa chingao tranquilízate esto que era ahí el pinche ahí te vengo ahí te vengo ah está pasando es que hay un cabrón atrás de la puerta hijos de su madre cómo estorban muchachos cómo estorban han entrado han entrado ahí ¿dónde están los renivere? pues cómo están muchachos cómo les va ah qué pinche bonito ve nomás qué cariño qué cariño se le tiene qué bonito qué bonito ahorita les paso manito a ustedes muchachos quiero ver qué hay por aquí uy qué es eso qué es eso engrane del tren o sea sé que ah tienen que buscar cosas para el tren ¿verdad? pues bueno ya cuando lleguemos a la misión seguramente nos van a decir ah ya gracias ¿por qué estás muerto amigo? hey hey amigo ay creo que sí ya murió cuídense muchachos no dejen morir voy a llevar una zanahoria adiós ojo para todos muchachos ah me chingé la zanahoria qué saludable qué bueno yo creo que ha de sentir rico su cuerpo así de wey gracias por fin no es ah mira aquí está el tren por fin no son leche y galletas cabrones ya nuestro cuerpo está todo atascado de porquería a ver partes ya tenemos una muchachos cuéntenmela porque si no me voy a enojar mucho no quieren a santa enojado ah chingada tengo dos cosas ay wey no sabía qué chingón ya gané esta cosa sí pues vamos a meternos a las casas esta no puedo entrar qué tranza a ver a lo mejor al ser otra parte esta casa entré pero no sé qué pedo o sea no entré ah no esta es diferente hola hola cómo están muchachos cómo les va es diferente aquí agarré algo creo que sí todas las casas son iguales son de interés social a ver ustedes aquí es donde agarré esa cosa hay una trompet me la voy a llevar ya vi que cuentan no oh oh no oh oh qué tranza voy a dejarla en algún lugar seguramente es de alguien chale no me la quería llevar hola cómo estás muchacho ahí viene santa clóss ah mira aquí está aquí está si es eso sí mira les voy a encargar esta cosa aquí no se la vayan a llevar muchachos vale la dejo ahí si la usan pues sean responsables y la limpian sí por favor gracias vamos con este canal lo siguiente que voy a hacer es entrar a esa pinche casa como quién sabe a lo mejor necesitaba el pico no para ver qué pasó digo disculpa hola te vivo conmigo aquí te sientes eso oh rayos ho 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 para que no pase nada a ver muchachos ya podemos prender esa madre o qué tranza eso es todo trenecito chuchu eres el elegido vámonos santa santa uuuh doce doce de cuarenta ahora qué más vámonos vámonos tendido ese ya lo atendí ah aquí había un güey no que andaba diciendo que vamos a atenderlo qué tal si nos da un buen regalí hasta allá hay un trineo qué se me hace que es de ese güey vamos a ver cuánto que es un trineo ojalá sea un trineo porque ya está muy cerquita qué pasó muchacho a ver cuéntame no llores y cuéntame qué pasó ah rayos coleccionar todas las los calcetines o las esas cosas que pones en el en la chimenea a tiempo venga simón qué pasa dónde está el tiempo dónde están las cosas carambas un minuto a cuántas son veinte vértebra santa no te resbales ahorita no me pongan a tiempo carnal esto me pone muy nervioso chingado se me fue esa se me fue esa dónde están las demás a ver llevo llevo seis siete ocho cabrón las pusiste bien lejos nueve diez ahí está salto eso ahora el otro rápido rápido tengo treinta segundas treinta segundas es perfectamente tiempo completo si podemos lograrlo hay nos faltan cinco mira con estas ay wey no seas tonto ahí está ahí está ahí está los demás están están veinte segunditos nos quedan oh estas son todas sí me puse un tanto nerviosa mira qué bonita esa terrifaste terrifaste duendecín esa estuvo muy buena vamos a ponerla en nuestro arbolito qué pasó cómo estás cómo te va voy a recoger este adornito ufalas ufalas vale este estuvo chido la verdad me gustó gracias muchacho gracias me hiciste hacer ejercicio eso es bueno siempre es bueno ese carnal está hasta arriba vamos a bajarlo de ahí ese wey dónde está te tengo que ah no no tengo que bajar es un adorno rayos va me lo chingo me lo chingo seguramente tengo que hacer pinche trayecto cabroncísimo pero venga aquí se empieza parece que sí oh por dios vamos a ver mira pero hay varios hay varios este oh opa hay varios ah carabar emociona parado ah ya vi ya vi hay varios adornitos allá voy eso es todo santa qué buena onda esto me va a alivianar un poquito el trabajo pensé que yo lo venía por una y realmente vengo por varias oh no santa no te caigas ajá ahora camino para allá seguramente a ver espérate dejas entrar este pedo porque si está muy cabrón santa no tiene uy no tiene equilibrio jaja aquí tengo que saltar en chinga a ver aguanta aguanta allá voy opa no ah shit shit me he caído me he caído empezamos desde el principio rayos pinches santa es que estás cabrón estás muy gordito hijo tienes que ponernos a dieta ya empezaste bien te echaste unas zanahorias esto muy bien muy bonito por ti muy bien por ti me alegra estás tomando las riendas de tu vida aguas aguado 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 con el licuado es que aquí es un salto inmediato ¿no? porque esto pum pum y después dejarme caer ahí hijo de su madre está bien sensible esta pinche palanquita cabrón opa opa y nada más ah me pasé ah diablos fallecí una vez más una vez más vamos a intentarlo una vez más una vez más venga santa tú puedes santa claus está en la casa vamos a lograrlo santa claus si casi me caigo otra vez ahí está santa santa tú puedes concéntrate eres santa claus tienes poderes mágicos y espías a la gente cuando duermen así que tú puedes hacer esto amigo esto es pan comido opa opa después luego nos vamos ahí nos vamos ahí nos vamos ahí nos vamos porque si no me traumo y me desespero hasta aquí este video de ser santa regresaremos a esa madre tenemos que agarrar esa chingadera que está ahí si llegaste hasta aquí en el video considera suscribirte y darle like a este videito nos vemos en el siguiente capítulo de esta serie de santa claus y en el polo norte yo soy Chad bye